jejeje y que tal estamos en vivo amigos en vivos y todo está bien todo está correcto a ver efectivamente amigos estamos aquí en vivo como ven en el título a ver en un momento estoy checando whatsapp mientras como ven en el título estamos en alfa bazar sexta edición si mi mente no me falla ahorita no estoy en la entrada entrada como tal ahorita les voy a enseñar lo que es la entrada el logotipo todo como llegar más o menos si vienes en el transporte público solo que estoy esperando aquí un poco mientras se me secan estas cosas iba a grabar el vídeo para youtube pero por unas complicaciones este no va a haber vídeo youtube lo único que va a ver de esta sexta edición va a ser un vídeo aquí en vivo y también quiero enseñar dónde tengo colocado el teléfono lo tengo apoyado en esto que es un tripié que me regaló yago solo que esto trae unas gomitas que se le despegó así que estos gomitas pues ya ya hacen que el teléfono no se quede ajustado salga disparado así que ahorita nada más lo tengo como apoyo aquí un tripié el tripié sirve o sea que está perfecto lo único que nos sirve es el soporte así que ya después voy a tener que agarrar otro soporte bueno no debería meter las manos porque aún tengo esto pero creo que no tengo otros soportes sé que tengo soporte para teléfono pero no lo tengo ahorita y el único soporte que me gustaba creo que no le queda este tripié por algún motivo que se me hace raro porque ya es entrada para todo ok a ver voy a guardar un poquito de las cosas les enseño la entrada y ahorita vamos recorriendo el bazar simplemente que empecé aquí porque de este lado de la entrada hay música y de este lado que ya es el donde está la cancha con el bazar hay más música así que la vez pasada me tumbaron el aire por música de copyright así que ahorita vamos a ignorar la música por eso estoy aquí vamos a esperar tres minutos tres minutos tres minutos aquí 30 segundos 30 segundos y nos movemos mientras tanto voy a aguardar todo mientras tanto les quiero contar que cuando llegué aquí usualmente me cobran entre 40 y 50 pesos del taxi y este y ahorita fue el taxista me quería cobrar 100 pesos y le dije que no gracias voy a esperar otro taxi y el taxista insistente de que 100 pesos después me dijo 75 y le dije no a mí me cobran 40 y este me volvió a preguntar cuánto me cobran le dije pues me cobran 40 y el caso del taxista me dijo te lo dejo en 50 y bueno o sea de 100 baros me lo dejó en 50 y no es que esté regateando esto está muy caro realmente de donde yo vivo aquí no está prácticamente lejos tres minutos el copyright no nos ha tomado el aire por así nos movemos voy a guardar esto recuerden que este life a ver este life va a quedar resubido aquí en facebook se va a resubir a youtube a ver creo que van a escuchar estática ahorita a ver porque me da mucho miedo lo del copyright nuevamente les voy a enseñar la entrada del bazar que de hecho les digo estoy en un punto medio para que el copyright no me agarre ni de acá ni de allá pero les voy a enseñar el logo les voy a enseñar cómo llegar si es que viene vamos a apuntar abajo lo vamos a apuntar aún este por el momento lo voy a grabar a mí para que me escuchen un poco más les voy a enseñar cómo entrar o cómo llegar yo veo un taxi he venido en transporte a ver no me veo por el sol pero les explico estamos aquí en instalaciones que se me olvida su nombre la verdad se me olvida el nombre de estas instalaciones pero aquí este es el bazar no sé si aquí tiene el nombre de las instalaciones bueno si siguen su página de facebook seguramente y lo van a encontrar pero realmente no 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 me acuerdo no sé ni cómo pronunciarlo pero bueno estamos entre ruta 4 y ruta 5 vamos a ponernos en la sombra hay música si vienen en el camión de la ruta 5 el camión de la ruta 5 los dejaría de ese lado de hecho ahí en la esquina ese es el camión que pasa en esa esquina hay un oxo aquí mismo les deja el camión pueden caminar para acá y aquí van a encontrar esto letreros lonas de alfa bazar esto amigos por lo que yo sé siempre ha sido aquí así que no hay problema si vienes la siguiente edición de hecho ya me dijeron por ahí que lo van a hacer más seguido así que este creo que siempre va a ser aquí de todas maneras cualquier cosa sigan los en sus páginas por ejemplo página de facebook pero creo que están un poquito más activos en instagram así que ustedes pueden ir variando pueden ir checando este código qr realmente nunca sé de qué es pero quiero pensar que es para mandarlos a sus redes sociales y repito si quieren llegar por allá realmente no sé qué transporte pasa me imagino algo de ruta 4 pero lo seguro es que si agarran su camioncito de la ruta 5 los deja en esa esquina donde es el oxo caminan para acá y llegamos al bazar ah miren este así se llama aparte de instalaciones bueno creo que ese es de otro bazar pero ese es el nombre de las instalaciones de hecho si lo pueden buscar en pues en facebook de hecho les digo si buscan la página de facebook de alfa bazar ahí les van a decir todo 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 de pues dirección horarios y todo todo eso si me quedo cayendo por momentos amigos es porque como estoy con este teléfono me están llegando mensajes me está llegando un poco de todo así que vamos a seguir vamos a enseñarles un poco más recuerden a ver si el copyright no nos acaba el copyright no nos cierra porque la vez pasada nos tumbó el live de alfa bazar de hecho yo estaba aquí y a los pocos pasos nos tumbaron el aire aquí pueden entrar aquí voy a tener que hablar un poco alto para que no nos consuma el copyright que si nos va a consumir si vamos entrando ya podemos ver expositores podemos ver ropa podemos ver diferentes productos este en general no voy a enfocar aún directamente pero les digo si ya han venido o ya han visto los antiguos los anteriores vídeos de este bazar pues se darán una idea de los productos que generalmente hay que de hecho cada edición van cambiando un poco más de de expositores de expositores a ver vamos por aquí el teléfono se calentó un poco van cambiando un poco de expositores algunos se mantienen otros digo se van moviendo así que cada edición es diferente a la opción de productos así que por eso si vienen a una les recomiendo que vengan a la siguiente y así porque siempre van a ver algo algo diferente que ahorita vamos a continuar el teléfono se había sobrecalentado pero vamos a continuar aquí ok aquí es donde me va a dar más duro el copyright aquí si me va a dar el copyright a todo lo que da pasando estos pasillos ah esperen no les enseñe algo en ese lugar hay baños de ese lado así que está muy muy bien por el bazar esta es la subida a la cancha me estoy asando como no tienen ni idea creo que se ve que vengo completamente de negro eso es obvio siempre vengo así qué horror amigos siento que me siento que me pudro en el sol en el calor a ver aguanten nos vamos a mover los voy a mover una esquina y de esta esquina ya les voy enseñando les digo me voy a poner una esquina y es que más que nada porque me tengo que poner en esa esquina para que el copyright obviamente no vote live Sé que lo digo muchas veces Pero es que la vez pasada nos cerraron el en vivo Por la música Que de hecho ese video en vivo ya no está disponible en Facebook Pero está disponible en Youtube Y bueno, así se puede ver un poco General El bazar No solamente es esto, es lo que estaba en la entrada Me mencionaron Que creo que en esta edición hay más puestos De comida, por ejemplo tenemos Un carrito de comida que no sé exactamente Qué es lo que vende Hay más variedad Porque si he visto, ahorita no me he acercado De hecho ni siquiera yo me he dado una vuelta Por el bazar, esto que ustedes están viendo Lo que ustedes van a ver Es prácticamente la primera vista que yo tengo Porque usualmente entro, doy una vuelta al bazar Y me acomodo más o menos como voy a grabar Pero como hoy tengo que grabar Otro pendiente, no creo que sea posible Así que Les voy a dar Un vistazo general Como ven hay ropa, comida Accesorios Recuerdo uno que había anillos Pero Ya no lo compré No sé si en esta edición hay Y bueno, a ver Estoy analizando un poco Estoy analizando un poco Cómo va a ser la jugada Cómo va Cómo voy a grabar Porque si ustedes escuchan Está la música Pero obviamente ya sabemos Qué pasa con los live De la música Que a ver Ya llevamos Diez minutos Y en diez minutos No nos han tumbado el live Así que Todo está chido Por el momento Pero No me quiero No me quiero confiar Lo que quiero enseñar amigos Es que si tienen carro Se me olvidó explicar esto Si tienen carro Pueden venir acá Por ejemplo ahí viene un carro Y se pueden estacionar En todo esto Así que si vienen Con vehículo No hay problema Porque o lo pueden dejar Allá afuera en la calle O lo pueden meter acá Pensé que se me había Caído los aretes Así que Creo que me voy a acercar un poco Porque ya bajó La música A ver Casi casi ahorita Me tengo que aprender No, no, no A ver Ok amigos Acá es corto La transmisión De ya Bye Finish Ok A ver Ok Vamos a darnos Una vueltecita Rápida Va a ser un poco rápido Por el hecho De la música A mi me encantaría Enseñarles más Pero les digo La música Nos está interrumpiendo Mucho Aquí tenemos La área de los Funko Pops Que realmente Me gusta mucho Ya lo había grabado Porque este está muy Muy cool ¿Puedo grabar un poquito? ¿Sí? Gracias Estos están muy cool Estos no los había visto En la edición pasada Había visto unos De Marvel Zombies Pero Ahorita no los encuentro Pero hay muchos Que no había visto Por ejemplo Este de Goku Black No lo había visto En su momento Este tampoco Lo había visto Estos están muy cool A ver si después Me doy una vueltecita Pero les digo Hay mucha variedad Ahorita de De ropa Creo que me dijeron Que hay más Vi que los anunciaron Les estoy enseñando Un poco Para no enfocar Alguna cara En específico Pero me dijeron Que hay muchas cosas De ropa A ver Me voy a dar la vuelta Porque aquí La música me va a consumir El live A ver Vamos a alejarnos De la bocina Por la música Me acabo de dar cuenta Que le puedo voltear A la pantalla Dándole dos clics Y no sé En qué momento Llevamos 13 minutos A ver Me voy a alejar De la música Y les explico algo Me estoy asando Este Hay mucha variedad Como les digo Están los funcos Está lo de la ropa Ya estuve checando Unas cosas Para ver si Puedo hacer después Un Pues alguna dinámica Por acá Bueno Voy a ir viendo Es que A ver El celular se está Sobrecalentando Me está fallando Aquí esto Me está diciendo Que tengo comentarios Pero no me están apareciendo Y ahorita que lo pienso La vez pasada Que me falló Así como que No me aparecían comentarios O sea Me dice que tengo comentarios Pero no me deja verlos La vez que me pasó Así Fue que me tomaron El live La vez que me hicieron Así Me tumbaron El live Cuando me empezaron A dar esos Mini errores Pero bueno A ver Podemos ver Más accesorios En general Tenemos un poquito De todo Realmente Les digo El bazar Está muy variado Pueden encontrar Realmente De todo tipo De cosas Desde ropa Hasta No sé Que Funkos De hecho Creo que No sé si ahorita A ver No sé si ahorita Pero Recuerdo que había Una persona Que vendía también Coleccionables Que no sé Si está hoy Pero bueno Hay funkos Comidas Y vienen a comer Aquí fue donde Comí unos tacos De pastor vegano Que si vieron Mis historias de instagram Que la subí a la cuenta Del ratimen Pues mucha gente Se interesó Y está muy Muy cool Eso Que se interesen En los bazares Así que Vamos a continuar Que ahorita Estoy luchando Que el celular No se sobrecaliente Que yo no me muera De calor Porque estoy Completamente de negro Y Que no me consuma El copyright Pero aquí les enseño Un poco más En general Por el motivo Que les digo La bocina está allá Y entre más me acerco A la bocina Más me va a consumir El copyright Pero Vamos a pensar Que el copyright No nos va a acabar Hoy Podemos ver Hasta zapatos Ok Podemos ver ropa Les digo Hay de todo 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 De hecho Aquí están Los de los saborines Que ya Compré la vez pasada Unos de vodka A ver Voy a alejarme Otra vez Porque la música Me va a dar Lo del copyright A ver Como que ese es mi punto De descanso Y a la vez Es mi punto De De guardado Y de todo Del copyright Por acá están Los de los saborines Que ya probé En su momento Que no lo voy a poder Enseñar en este live Porque Necesito sacar la cartera Y todo eso Ahorita voy a grabar Unas historias De instagram Así que en las historias De instagram Van a encontrar Cosas que no estoy enseñando En este live Repito No va a haber video Para youtube Este live Va a ser prácticamente La única muestra Del evento que tengo Pero van a ver Historias en instagram Y esas historias En instagram Las vamos a convertir Después En youtube shorts Así que Creo que la música Si afectó el live Amigos Estoy viendo Me están marcando errores En los números Acá Vamos a dejarlo Hasta acá Les enseñé un poco El bazar Que al fin y a cabo Ese era mi Mi objetivo Enseñarles el bazar Simplemente Ya estuve hablando Aquí con unas personas Para poder Armar algo chido Aquí Junto con el regimen Vamos a ver Que sucede Vamos a ver Que sale Pero Voy a cortar Voy a grabar Las historias de instagram Y de aquí Nos vamos a Otro evento Que bueno Lo irán viendo No sé si en vivo O lo irán viendo En youtube Así que Nos vemos Adiós Adiós